Música Acierta de tierra blanca, llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo, cuando vivían los miembros Recuerdo a través del tiempo, cuando vivían los miembros Recuerdo a través del tiempo, cuando vivían los miembros Recuerdo a través del tiempo, cuando vivían los miembros Un balazo en el pecho, era imposible escapar Sálvate si quieres, la sangre me quise llorar 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 Sálvate si quieres, la sangre me quise llorar